¡Aplausos! Más allá de las fronteras de la piel Cuántas noches en tus brazos he llorado hasta dormir Cuántas veces en tu muro de silencio me estrellé Porque nunca te tomaste la molestia de entender Y todavía yo me pregunto ¿Por qué camino se llega a ti? De nuevo el día más puedo intentarte Para que un día quieras ir Muchas veces he intentado hacerme fuerte y olvidarte Me da rabia porque casi se perdió mi dignidad Sin embargo como un títere me dejo manejar Y todavía yo me pregunto ¿Por qué camino se llega a ti? Vivo muriendo muertes pequeñas Y esta agonía que viene al final Sé que te pierdo y tengo miedo Si no es contigo no quiero vivir ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!